Amigos, buenas noches. La jueza de Pozo Almonte en Chile decidió finalmente enviar a los dos militares y siete técnicos de la aduana boliviana en detención preventiva en una cárcel de este país. El arresto domiciliario, la subvención de la vigilancia, la obligación de presentarse a firmar, el arraigo, la aprobación de la izquierda de Guatemala, todo eso requiere que esta persona viva en Chile, no hay otra forma de hacerlo. Esa fue la decisión de la juez Isabel Peña del Juzgado de Garantías de Pozo Almonte. Al mediodía de este miércoles, nueve ciudadanos bolivianos, dos militares y siete técnicos aduaneros llegaron fuertemente custodiados por gendarmes al juzgado de Pozo Almonte. Después de más de dos horas de fundamentos de la Fiscalía, que los imputó por los delitos de robo, portación de armas e ingreso ilegal a Chile, la juez leyó sus nombres ordenando su detención. La visión preventiva de los siguientes imputados. No se tomó en cuenta la solicitud de la defensa de libertad o medidas sustitutivas y como no demostraron un domicilio real en Chile, fueron detenidos.